Luego de lo ocurrido en el edificio de la ex-aduana, personal de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral O.M.I.L. se trasladó al cuarto piso del edificio consistorial para la atención de público o empresas que requieran efectuar procesos de reclutamiento masivo. Iván Plaza, encargado de dicha oficina, informó que se cuenta con el personal necesario para la realización de derivaciones laborales a distintas empresas, certificación de seguro de cesantía solidario que se tramita en el municipio local, intermediación entre empresas y personas interesadas en encontrar empleo. Vamos a poder retomar nuevamente las actividades que ejecutábamos con normalidad con los usuarios, vamos a poder concretar convenios con las empresas nuevamente, retomamos las certificaciones de seguro de cesantía, así que todo con normalidad a partir del día de hoy. Los horarios de detención son los mismos, de ocho y media a una y media de la tarde, la atención al público. Asimismo, el funcionario hizo un llamado a los usuarios y a las empresas a acercarse a las oficinas del O.M.I.L. para ejecutar los procesos de reclutamiento. El llamado es a los usuarios, a las empresas que acudan a nosotros nuevamente, estamos con el equipo completo para poder ejecutar los procesos de reclutamiento, a las empresas que lo requieran y a los usuarios estamos 100% operativos para ayudarle y derivarlo a las opciones laborales que más le acomoden. Vale mencionar que la O.M.I.L. además entrega asesoramiento psicolaboral a aquellas personas que tengan dificultad para encontrar empleo mediante talleres de apresto laboral, donde se tratan temáticas de técnicas de búsqueda de trabajo, elaboración de currículum vitae, desarrollo de competencias y habilidades según el perfil del cargo. Gracias por ver el video.